Hoy vamos a hablar acerca de una gala que se viene que está organizando la Fundación Renal del Paraguay a través de una ONG con la que está trabajando también y me aclaraba el doctor Silvio Franco que ya está con nosotros, no reciben dinero del Estado a pulmón, ellos hacen todas sus obras y recaudan su dinero que van a usar por supuesto para beneficio de los pacientes renales. El doctor Silvio Franco de la Fundación Renal del Paraguay con relación a la situación de los enfermos renales y bueno, por supuesto siempre hay más para hacer. ¿Qué tal doctor? Buenos días Ani, muchas gracias por el espacio, muy contento de volver a estar contigo en este programa y bueno, en realidad FREPA es una ONG que ya cumplió 15 años, hoy ya tenemos 15 años, nunca ha recibido dinero del erario público, jamás nos hemos manejado siempre a través de los socios, los socios que aportan y las galas anuales. Las galas anuales hacen que muchísima gente, pero muchísima gente, puedo citar rapidamente, el Ministerio de Salud Pública, del IPS inclusive, algunos estudios que no se realizan, FREPA les paga, les provee medicamentos, estudios para trasplante, inmunosupresores, hasta, no siendo peyorativo, hasta alquiler en algunos casos de pacientes trasplantados, FREPA ha pagado. Por eso yo pido hoy la ayuda a todo el público que nos apoye, viernes 8 de agosto, 21 horas, en el Banco Central del Paraguay, Mariana Gallón y un grupo, ¿verdad? Su grupo de, ¿qué está, no? Un grupo más, Luis Álvarez, de gente que nos van a apoyar para esta noche. Entonces pido a la gente que realmente nos apoye, es la forma en que podemos ayudar para volver a ayudar a la gente, para devolverle a esa gente que necesita. Porque hablábamos antes de que nunca va a ser suficiente, siempre faltan lugares, a pesar de que han crecido, hay más centros de diálisis inclusive en el interior del país. Sin embargo, hoy todavía tenemos una larga lista de espera de pacientes que requieren este tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué hace FREPA? Apoyar a esos enfermos y eso es lo que pedimos. La gente asista, primero va a dar un buen espectáculo. Va a haber una cata de vinos, de quesos, etcétera, etcétera. Un espectáculo, es el único espectáculo anual que hace FREPA y que, bueno, queremos que la gente vaya. ¿Se puede comprar de antemano las entradas? Se pueden comprar la red UTS, hay desde 75 mil guaraníes, 150 mil guaraníes y 250 mil guaraníes en esa escala. Bueno, vamos a hablar de los pacientes renales, qué cantidad se maneja, siga viendo sus registros. Y, bueno, vemos que hay cada vez más máquinas, más posibilidades de tratamiento también. Así mismo es. Lamentablemente, vamos a decir así, de que lleva mucho presupuesto de cualquier país, de los Estados Unidos, de esta latitud, de Paraguay, por supuesto. Y todos los centros que hoy se crearon, que ya son muchos, cuando anteriormente en el programa hablaba de uno o dos centros, hoy tenemos 12 centros aproximadamente, entre Asunción, Capital, ¿verdad?, y el interior del país. A pesar de todo ese crecimiento, igual siga habiendo pacientes en lista de espera y que no tienen lugar. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entre ellas hay un fondo, que hablamos, tenemos más de una oportunidad que se llama Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, que la senadora Masi había presentado. Eso está para ser usado. Eso va a permitir que se cubra universalmente a todos los pacientes, porque hoy los seguros de medicina preparada tampoco cubren a esos pacientes. ¿Y por qué no se está usando esos fondos? Porque aún no se implementó. Está en el Ministerio de Salud, está reglamentado inclusive. En marzo había llamado yo a una reunión donde asistió el Ministro de Salud. Le pedimos que, por favor, eso se ponga en marcha. Y hoy es la fecha que todavía no tenemos una respuesta. ¿Qué falta? ¿La firma del ministro nomás o de Hacienda falta que se liberen? Yo creo que una decisión política, ambas cosas, ambas cosas. Decisión política de poner en marcha eso y eso va a hacer que realmente haya mayores posibilidades de atender a tanta cantidad de gente de acá y del interior del país. Bueno, y tenemos testimonios de enfermos y vamos a compartir con la audiencia también de Enfermos Renaches. Y tres veces a la semana vengo, lunes, miércoles y viernes. Hace 22 años que estoy en este tratamiento. Y yo ando sola nomás. Mi sueño es trasplazarme mi trasplante, que hace años que voy por eso. Estoy tranquila, vivo feliz a pesar de todo. Mucha enferma renal ya le discrimina automáticamente cualquier actividad, cualquier trabajo. Lo que quiero, pero parece que ya es difícil. Estoy en diálisis hace 12 años. Ayudarle a mi familia y a los demás. Enfermedad renal crónica en su estadio 5 depende de una terapia de sustitución renal que consiste en hemodiálisis, que es la sala donde estamos ahora, y la otra opción es el trasplante renal. Por querer vivir tenemos que depender de una máquina. Mi gran problema es que no tengo un acceso vascular, que depende de una máquina. Todo es mi único y mi último acceso. Y quiero salir también otra vez de esa máquina. Ese es nuestro sueño. Ustedes han hecho vivir yo y esa familia, acuerdan de 0. A poco, a poco, a poco, a poco, llegan. ¿Cómo decíamos? Como antes. Ya me faltan fuerzas. Si, quiero salir, quiero ir a visitar a mi familia. Si, es difícil. Yo no puedo trabajar porque tengo que venir con ella. Y es una lucha. Es una lucha, pero ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Y tenemos que continuar. Hasta donde Dios diga basta, ¿verdad? Es una patología muy costosa. De todo punto de vista, partiendo por la infraestructura, pasando por los insumos, así mismo como la medicación que recibe el paciente renal y los estudios que se deben realizar periódicamente. Un favor de que el día que le suceda algo pueda donar parte de su órgano para otro semejante que pueda usufructuar de eso y seguir viviendo. La verdad que sería buenísimo que la gente se concientice más porque... Así le va a poder dar vida a personas que realmente necesitamos. Y claro, ese es nuestro sueño, claro, ese es nuestro sueño. No tengan miedo la gente que nos pueda ayudar para que pueda donar los órganos para los pacientes idealizados. Eso es lo único que me queda para sobrevivir. Es muy importante para los demás. Quiero ser otra vez una chica normal. Porque como te digo, hay muchos que necesitan. ¿Vos que me estás mirando? ¿Si podés ser donante? Necesitamos ese trasplante para poder volver a tener una vida normal. Quisiera agradecer una vez más a la Fundación Renal del Paraguay por su permanente apoyo a la sala de hemodiálisis del Hospital de Clínicas, lo que hace que sea más llevadera esta labor. Una fundación que ya nos ayudó muchísimo a todos los que estamos en este tratamiento. El FREPA me ha ayudado, me dio catéter, me donó varios medicamentos, varios estudios que yo no pude realizar por el costo elevado que tenía y ellos me ayudaron. ¡Ay, de FREPA! Es un encanto esa fundación. Toda la vida me ayuda. Y es una empresa que ayuda mucho a nosotros. Yo no me quejo nada de ellos. ¿Para qué estudio lo que va a hacer mi hija? Ellos me mandan a hacer. Le agradezco muchísimo que ya tuvimos muchísimas ayudas. No solo ayuda a nuestros pacientes, sino que también ahora está capacitando a personal que está en nefrología, haciendo el posgrado. La Fundación FREPA le ayuda a mis abuelos porque tus ayudos me ores remedios cada mes buscadores. Ahora se te hizo recuerda, a buscarla, a conseguirla hacer riñones, más que sea, sea meso de calibre. Una fundación que nos está ayudando muchísimo en el sentido de los estudios clínicos que hacemos en los laboratorios. Bueno, realmente el testimonio, por un lado, alentador, ¿verdad? La gente que quiere seguir viviendo, que lucha por seguir viviendo, pero qué difícil es de alisarse porque, estaba comentando, la gente no puede trabajar porque son muchas horas a la semana que pasan allí. Y esto es algo como paliativo, doctor, ¿verdad? Porque finalmente lo que se espera es un trasplante de riñón para tratar de solucionar de manera permanente. Sí, realmente es paliativo, pero hay que tener en cuenta que la nefrología es una de las pocas especialidades que mantiene con vida artificialmente a las personas a través del riñón artificial. O sea, uno tiene la posibilidad de contar con ese tratamiento hasta que pueda optar al trasplante. Los pacientes que sean trasplantables, porque tampoco el 100% de los pacientes son trasplantables, pero sí, obviamente, es una opción terapéutica para apoyar a ese tipo de pacientes. Claro, pero seguimos con muchos problemas de donantes. ¿Cuántos trasplantes ya hubo este año, doctor? Y realmente este año estamos pobres. Cuatro trasplantes va al 2014, yo creo que es una cifra así muy pobre. Realmente cuando hemos llegado a cifras topes es 60 trasplantes en un año, 60, 70 trasplantes en un año. Y este año, bueno... ¿No hay donantes o qué pasa? Y realmente es una mezcla un poco de todo. Donantes... Es muy oneroso también hacer los análisis, ¿verdad? Para ver si es compatible o no. Sí, pero obviamente ahí también FREPA ha apoyado muchísimo. Hay una quietud muy particular. No hemos avanzado en la parte de trasplantes. Qué pena. Bueno, vamos a apoyar yendo a esta gala que va a ser el viernes y nos puede dar más detalles y vamos a mostrarles el afiche para que puedan también tener más datos. Vuelvo a reiterar, es el viernes 8 de agosto a las 21 horas en el Banco Central del Paraguay. Actuó una señora, una kenista, una artista muy buena. De verdad no es una persona así muy conocida en el ambiente, pero ya estuvo en Paraguay. La gente que lo escuchó quedó muy entusiasmada con lo que es su arte. Aparte va a estar Luis Álvarez en la parte paraguaya, en el paraguayo que va a ocurrir. Y de verdad va a ser una gala fantástica. Yo les invito a la gente y aparte de ver un espectáculo, es apoyar económicamente a la Fundación para que siga cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado. Ya tenemos por así 15 años de existencia y en estos 15 años ha sido fructífero porque ha apoyado a muchísima gente en diálesis, en trasplante, en medicamentos, en todo lo que atañe a la especialidad ha apoyado. Bueno, mucho éxito entonces en esta gala que la gente pueda disfrutar también de esta artista de renombre internacional y por supuesto apoyar también a los artistas nacionales que van a estar. Teatro Banco Central. Ah, Banco Central. Hago la aclaración, Teatro Banco Central. Banco Central, hacemos la aclaración. Bueno, y en la red UTS ya están en venta las entradas. El doctor Silvio Franco de la Fundación Renal del Paraguay de esta forma invitándonos a la gala que realizan este viernes.